La Junta de Castilla y León La Junta de Castilla y León es un ejemplo de colaboración entre administraciones. Es una apuesta por un producto especializado, capaz de contribuir al desarrollo de nuestra tierra, a la cohesión territorial de nuestra comunidad, con el fin de que nuestros destinos turísticos se diferencien, con el fin también de apostar por una estrategia potente desde el punto de vista de la elaboración del producto. La Ruta de Isabel está de actualidad, es un atractivo más en nuestra zona, en Castilla y León, será un elemento además de apoyo para muchos visitantes que durante el año 2013 visiten la exposición Credo de las Edades del Hombre, en Arevalo, o el programa de apertura de monumentos, y que desde luego también se verá reforzado Edades del Hombre y complementado con esta ruta que hoy presentamos y que aglutina varios ayuntamientos y municipios de nuestra comunidad autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!